... Hola amigos, una vez más dentro de los entornos naturales de la mountain bike. Hoy por lo tanto pequeños tenemos como desempeño y admiración lo que es el puente del picazo, este puente romano que traspasa lo que son los internos de las hoces del río Júcar, pequeños. Hoy por lo tanto ya estamos con la nueva indumentaria del invierno y también queremos decir que tenemos un frío bastante, bastante, bastante frío o fresco. En este caso vamos ya con pantalón largo, vamos a apreciar, y cortavienta, cortavientos. La bicleta no la hemos cambiado, seguimos con la misma. Ya moscas con estas ocasiones, por si las moscas y por lo tanto pequeños una vez más nos encontramos dentro de los internos naturales de Alarcón, un mes de diciembre en el cual las navidades las tenemos a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto pequeños, una vez más, nos encontramos dentro de las rutas naturales y al mismo tiempo interesantes que puede practicar mountain bike. Por lo tanto pequeños, una vez más, os dejamos y empezaremos la nueva temporada del invierno en la cual tendremos aventuras destacadas. Lo que pasa es que en este invierno las nieves no se han acercado y esperemos grabar algunas escenas en la nieve, esperemos. Por lo tanto pequeños, ¡a volar!